Dios me les bendiga mis amados hermanos y amigos, un privilegio muy pero muy grande para mí, una vez más, poderme dirigir a ustedes. Ahora ando con Moisecito, con el Pastor Moisés, y venimos a un evento aquí a Apastepeque, señores, San Vicente. Y ¿sabe qué es lo impresionante ahorita? Que hemos visto que el parque está bien pero bien bonito, señores, bien bonito. Ya les vamos a enseñar las imágenes en los videos para que usted pueda ver cómo está. ¿Qué te pareció el parque? Está súper, súper bonito, bien decorado y todo. Perfecto para pasar un momento en familia. Vamos a verlo. Siempre. Vamos a verlo, porque aquí en el parque es donde va a haber el evento de parte del Tabernáculo de Apastepeque. Así que no se queden sin ver todo el video. Seguimos para que vean el parque de Apastepeque. Qué bonito está, señores. ¡Vamos! Miren, señores, qué bonito. Se puede ver allá la gente al fondo. Donde hay comida. Hay todo gastronómico. Miren, la verdad que está muy pero muy lindo este parque, señores. Muy pero muy bonito. Miren, aquí pueden venir con toda su familia. Miren, señores, para que vean. Miren, fruta fresca. ¿Verdad? Fresquita, fresquita. Fresquita, ¿verdad? Ya ven, señores. ¿A dónde? Parque hermoso y a Apastepeque. ¿Qué es? Vamos a seguir viendo las imágenes para que usted pueda venir a este parque, pueda venir a Apastepeque por la noche, señores. Esto está muy pero muy alegre. Seguimos. Gracias. Miren, aquí seguimos, señores. Miren qué bonito. Qué, qué bonito. Señores, aquí está muy pero muy bonito. Señores, miren qué bonito. Ey, qué bonito, Moisés. Qué bonito está el parque, miren. Miren qué bonito, señores. La verdad que hoy han adornado muy pero muy bonito. Vamos a seguir viendo acá, Moisés. Acompáñame para seguir viendo. Miren qué bonito. Lo que vais a ver es de locos ya, es de locos. Yo creo que Santa Claus se ha peleado con la Mamá Claus porque solo ella salió, miren. Solo ella salió a dar los regalos. Qué bonito, señores. Vaya, para que vean. Este es un pino y de verdad, señores. Qué bonito, la verdad que estamos aquí en Apastepeque. En el parque de Apastepeque, vengan, vengan, vengan. Aquellos que nos van a ver, que ya están acá en El Salvador, aquellos paisanos que han venido para disfrutar su fiesta, vengan aquí a Apastepeque. Miren qué bonito. Aquí en el parque de Apastepeque hay una parte donde está la, ¿cómo se llama? La gastronomía. Y usted puede venir con toda su familia y poderla pasar muy pero muy bien. Qué bonito. Y aquí es donde se está haciendo el evento, donde vamos a cantar y vamos a dar testimonio a todos los gatos. Miren qué bonito. Vamos, vamos, vamos. Esto es una prueba. Una prueba. Vamos, ya no. Vamos, ya no. Vamos, ya no. Vaya, ahora pon la pista. Pase el lobo, pase el lobo, pase el lobo. Pase el lobo. Pase el lobo, pásenlo, pásenlo. Y usted le queda el lobo, pierde. O se siente calificado para poder sacar lo que es. El tienda, el tienda, el gobernador. Vamos, ayúdenle con sus palmas. ¿Qué le fue? Bueno, gracias por su palma. Ya continúa, por favor, rápido. La pista, el resto. Miren, señores, y aquí es donde está la gastronomía. Ahí están vendiendo artesanías también. Es que no puedo describir, verdad, este, la emoción que siento al ver muchas familias, entiende, aquí disfrutando. Ahí están las famosas cupuzas. Pueden ver, miren, señores. Entonces, ahí está la carnita. Pues vamos a ir a ver, verdad, para que ustedes puedan ver qué bonito está aquí, señores. Miren cuántas familias andan aquí disfrutando, señores. De este lugar, de este parque de Apastepeque. Ahí están las famosas cupuzas. Ahí pueden ver, miren, señores. Vengan, vengan a Apastepeque. ¿De qué horas a qué horas están acá en Apastepeque? De las seis a las diez de la noche. ¿De las seis? A las diez de la noche. A las diez de la noche. A las diez de la noche. Acá en el parque de Apastepeque. De las seis de la tarde, se pone bueno en este lugar hasta las diez de la noche. Así que, gracias. Bueno, que les vayas. Seguimos viendo, mira, ahí está la gasolina, ahí está la carnita, señores. Esto huele riquísimo. Bueno, ahí está, miren, señores. Pueden venir. ¿De qué horas a qué horas están ustedes acá? Bueno, de seis de la tarde hasta las diez y media de la noche. De seis de la tarde hasta que se vaya el último. Hasta que se vaya el último. Eso. Qué bueno. Pueden venir, señores, aquí al parque de Apastepeque. Pueden disfrutar con toda su familia la gastronomía que hay en este lugar tan bonito. Y les cuento, señores, yo traigo sangre de Apastepeque. Mi padre nació acá en Apastepeque. Parece que me encanta la cumbia. Gracias. Y ahí hay más también, hay más, hay tortas, venden de todo, fruta, jugos. Pueden venir, verdad, aquí a Apastepeque. Gracias. ¡Suscríbete! Cuántas familias, cuántas familias están acá en el evento que está haciendo el Tabernáculo Bíblico Bautista de Apastepeque. Bueno señores y así termina este corto video y espero que les haya gustado también. Allí se puedan venir aquí al Parque de Apastepeque en San Vicente señores. Está muy pero muy bonito, hay seguridad, o sea, es algo armonioso que se vive en este lugar de Apastepeque, en el Parque de Apastepeque. Así que nosotros nos vamos al evento porque ya casi vamos a comenzar nosotros, ¿verdad? Así que Dios me les bendiga en gran manera, recuerden regálenme su like, ¿verdad? Que se puedan suscribir, ese like nos ayuda mucho a mí, me ayuda muchísimo, no saben cuánto me ayuda su like para que YouTube pueda recomendar estos videos y este canal también. Por favor, ayúdenme dándole ese pequeño like, ¿verdad? Pero para mí es grande. Así que no se olviden suscribirse, ¿verdad? A este canal, gracias a todos por los que siempre están pendientes de su amigo William Panameño, Aventuras y Más. Dios les bendiga. Chau, peticiones.